Make it, make it love Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche Ven conmigo a hacer el amor Juntito los dos, haciendo el amor, toda la noche ¿Cómo te atreves a golpear tu puerta? Si la herida que dejaste en mi sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me cariño? Si tú siempre me engañaste igual que a un niño Y ahora que quieres que empecemos de nuevo Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te inviertas Dame la mano un beso y pega la vuelta Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor 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 Sabor con el timbal de pilo ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? La vida me enseñó el final de un gran amor que da el recuerdo Y no fue así, pensé que te podría olvidar Para que no pudiera extrañar tus caricias y tu perdón ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé ¿Cómo será si nunca te he dejado de amar? Nunca te he podido olvidar, siempre te amé No, 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 no Sabes que mi amor sin ti lo vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar, golondrina si sabes amar Porque tu no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mi Golondrina si sabes volar, golondrina si sabes amar Porque tu no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez ¡Vamos! ¡Así! ¡Sí! 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 Llegó la onda ¡Llegó la onda! ¡De razón! Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Para poder mover, así, así De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo De todos los amores que tengo Tú eres la chica que más quiero Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Por tu boquita de caramelo Y tus ojitos color de cielo Para mí, para mí, todo tu amor Para mí, para ti, todo mi amor lo tengo Para ti, para mí, para mí Todo tu amor lo quiero Para mí, para ti, para ti Todo mi amor lo tengo Para ti Música Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que fuiste tú en su vida una aventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échala ya al olvido Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo que te olvidó Música Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tú el calor, que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas No me abandones, no Quedó en mi casa como el ángel que esperaba Fui desde ella sin fijarme en lo que hablaran Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío tu razón tenía un mañana Pedí de mí mi corazón y mi ser y más Y nos unimos por el más sagrado las Todo iba bien y nada de ella era extraño Fuimos felices hasta el día de tu engaño Casi la mano, señor juez, no me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender sobre la Biblia y de jurar Cómo se puede perdonar a quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y diga, señor juez, que haría en mi lugar Al ver su vida así desmayecerá Y por eso, señor juez, si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Dale, por a mí ¡Suscríbete al canal! Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más que extrañarte, corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño No soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Siento abrigo Siento abrigo en la noche de frío Un viaje con más sabor Un viaje con más sabor ¡Suscríbete al canal! Hoy me dices que te vas Que pronto volverás Que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Ya nunca volverás Y que vas a olvidarme Pero tú me dices que No piense mal de ti Que debo acostumbrarme Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si sé bien que a ti Nada te costará Olvidar ese amor Por otro amor Ajá 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi gafas de tu estúpido cariño Yo me aplato y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste Da mi amor, para mi Quiero yo enamorarte a ti, más no quiero ya, no quiero tus mentiras Si el amor que me ha dado a mi, fue menos que tu hipocresía Mi vida, hoy al fin te conozco Yo, eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos, tu causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete la niña, mi madre de aquí Pobre de mí Por aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera De veras Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete ya niña, mi madre de aquí ¡Gracias! 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 Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta ¿Qué quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando? Tonta Por la noche ya no duermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños, todos mis sueños quebró Que paga el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que paga el daño que me causó Así es Así es ¡Otra vez! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que paga el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que paga el daño que me causó Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, bésame mi amor Por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, bésame mi amor Por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, bésame mi amor Por favor yo te lo ruego Nadie besa como tú Nadie besa como tú Tú tienes besos de fuego Besa, bésame mi amor Por favor yo te lo ruego Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Si empiezas a sentir más calor Y es que me apodero de tu ser Así comprenderás hoy mi amor Lo bello y más hermoso del amor Y es que me apodero de tu ser Una cerveza quiero tomar Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más de dos estés No sé creer que yo te olvidé Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por tu falso amor Por tu falso amor Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has destrozado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te recordaré Nunca jamás te recordaré Por tu falso amor Nunca jamás te recordaré Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos Vamos a intentar hacernos amigos Ya al amanecer Después de unos tragos Entre otras cosas Yo voy a besarte Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé Y si tú quisieras Vamos a ser un bebé No me sirve si no veo Palmas arriba Hoy emprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo Y me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Qué sabor Amor Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.